Últimamente he visto muchos vídeos acerca de la limpieza con vinagre. Vinagre para limpiar el baño, las superficies, los platos, pero hay un uso del vinagre que me da mucha curiosidad y es usarlo como suavizante de telas. Sobre todo porque todas sabemos que el vinagre tiene un olor muy peculiar y bastante fuertecito y en este vídeo lo vamos a poner a prueba. La expectativa es que la ropa quede limpia y con sensación de suavidad y frescura, así que te platicaré mi honesta opinión si esto es cierto y sobre todo si deja la ropa oliendo a vinagre o no. Hola qué tal mi nombre es Alice y eres nuevo bienvenido. Voy a estar echando tres cargas a la lavadora, ropa de color, toallas y cobijas. Una vez que las salgan de la lavadora las voy a estar oliendo y voy a dejar unas prendas secando a la temperatura ambiente y las demás las voy a estar echando a la secadora y ya después vamos a hacer la comparación porque a veces siento que la secadora puede hacer que elimine olores pero pues hay personas que no tienen la opción de secar con secadora y pues vamos también a poner a prueba eso. Entonces vamos comenzando con la ropa de color y voy a poner el detergente que habitualmente uso y también voy a estar usando el vinagre blanco. Estuve investigando y debemos usar la misma cantidad que usamos del suavizante habitual o también te puedes guiar con un cuarto de taza. Este es el detergente que voy a estar usando que es el persil y como es una carga pequeña no tiene no está tan llena yo lo que hago es que más o menos como por ahí lo lleno de detergente y voy a estar usando este vinagre blanco y voy a estar poniendo más o menos yo me guío así como que un chorrito por ahí. ¡Ay qué nervios! Le ponemos la ropa de color normal y le ponemos el suavizante. Oigan chicas y antes de que esto esté listo porque pues ustedes saben que la lavada sí toma su tiempo, les quiero preguntar si ustedes le ponen suavizante a la ropa de color como yo hice ahorita. Yo no, pero sí lo quise poner a prueba. Lo que sí o sí pues uso suavizante es en las toallas y en las cobijitas. Y ya terminó la primer carga de ropa. Llegó la hora de la verdad y vamos a oler una prenda para ver pues si huele o no al vinagre. Bueno, de entrada yo le abro aquí y es que no me da olor a vinagre. A ver esta camiseta. Vamos a olerla. No huele absolutamente nada a vinagre. ¿Saben a qué huele más? Le gana el olor del detergente pero no huele absolutamente nada a vinagre. Ni un poquito, ni un poquito. Pero bueno, ahorita voy a dejar esta secando como les dije, o sea, no la voy a meter a la secadora. Entonces la voy a estar colgando aquí y la voy a dejar pues que se seque solita. De todas maneras vamos a ver si llega a aparecer algún olor o... y también queremos ver pues cómo es que queda la textura de la tela. Y ahora echando las toallas. Otro punto que estuve leyendo es que por ser el vinagre un tanto ácido puede a la larga, más no sé, no he mirado a alguien que haya como dado su testimonio que realmente eso le afectó. Y es que, por ejemplo, como esta lavadora que tiene este depósito para poner pues ahí el jabón y el suavizante, que a la larga puede que afecte las mangueras o funcionamiento pues interno de la lavadora. Eso la verdad yo no pues no lo logré encontrar, o sea, algún testimonio. Pero igual, si tú sabes algo al respecto, lo puedes dejar cualquier comentario aquí en la cajita. Chicas, dispensen el ruido porque todavía está la lavadora de las toallas andando. Ya salió la carga de la secadora de ropa de color, así que vamos a ver. Abrimos. No huele a nada. Digo, era de esperarse porque ya ven que les había comentado que la camiseta que saqué así recién mojadita no olía a vinagre. Entonces, a ver, se va a ver muy raro que huela así aquí, ¿no? Como que no. Entonces, pues no. Ningún olor a vinagre. En lo absoluto, para nada. De hecho, la ropa se siente rica, se siente bien, no se siente dura o algo por el estilo. Está, está perfecta. Sí tiene un olorcito rico. Les comento nuevamente por el, por el detergente creo yo, ¿no? Pero no, o sea, todo, todo oliendo muy rico, la verdad. A ver esta camiseta. Esta camiseta. No, oliendo muy rico. No huele mal. No huele para nada a vinagre. Oigan, sí me gustó, ¿eh? Sí me gustó como deja la ropa. La deja, pues, muy bien bonita. Hasta, digo, estaba en la secadora, ¿verdad? Por eso no se mira arrugada y la saqué luego luego. Pero me gusta la, 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 como la deja la textura. Eso que había comentado al principio de que fresco y todo eso. Pues sí, sí, sí se ha cumplido. Y ahorita le puse así a mi esposo como que huele a vinagre y me dijo que no. Así que, todo bien. Llegó el momento de la verdad. Las toallas. Y acabó. Estoy nerviosa. Así que vamos a ver. A ver, de entrada no huele a nada. O sea, abro y no, no, no me da olor a vinagre. Así que voy a sacar la primer toalla húmeda así, pues, exprimida. No huele nada a vinagre. Nada. Me hizo que le eché un buen, ¿eh? No. No olor. A ver, otra toalla. A ver, esta de mis hijos, por ejemplo. Vamos a ver, toallilla. No. Y no. No huele a vinagre. No huele. Así que, bueno. Voy a dejar esta toalla que es como más así, pachonzona, así como más gruesa, con más peso. Y esa la voy a estar colgando también acá, donde tengo la otra camiseta, playera, o no sé cómo le digas, en donde vives tú. Pero aquí le decimos camiseta. Entonces, no estás tiradita ni nada. Igual ahorita busco una manera de que se pueda secar mejor. Pero este es un ejemplo, ¿no? Entonces esta la voy a poner por acá. Y todo lo demás, pues, lo voy a estar metiendo aquí a la secadora. Oigan, y una disculpilla, porque en la explicación esta que di, mojada. Mojada la señora. Ahorita tomé agua y pues, pues me manché. Ya terminó una secadora. Y vamos a oler la primer toallita. Oliendo súper rico, la verdad. O sea, cero vinagre. Las deja muy bien. Vamos a ver. Esta toallita la uso como para secarme las manos en la cocina. Pero a ver, por ejemplo, esta que si es del baño. Siento que huele muy rico. La deja muy bien. Pero sí debo de decir que si la comparo con el con el suavizante. O sea, si le hubiera puesto suavizante, pues, si hubiera tenido, obviamente, otro olor. Y a lo mejor si hubiera estado un poquito más esposo. Y por último, vamos a echar cobijitas. Tengo estas dos de mis hijos. Y pues, esto absorbe mucho los olores. A poner el jaboncillo. Así que seguimos con lo otro. Y las cobijas. A ver, codija número uno. Lo mismo que con las toallas. Huele delicioso. Huele, nuevamente lo digo, al detergente. Codija número dos. También. Cero olor a vinagre. No. Cero olor a vinagre. Estas dos y las voy a meter a la secadora. Y finalmente la última carga de cobijitas. Ya salieron. Calientitas. Como recién salidas de la panadería. Y a ver, vamos a comenzar con la primera. Vamos a pegarle el olor. Ah, caray. Vean. Esta sorpresivamente tiene un olor casi nada. Pero sí tiene un olorcito a vinagre. Muy leve. Casi imperceptible. Sigue oliendo rico. O sea, predomina como el olor rico del detergente. Pero sí tiene un olor levecito. Sí, así como casi nada. Déjenme oler esta otra. La verdad es que es muy, muy poquito. Las dejo bien. O sea, en cuestión de así de movimiento de la tela. pues muy bien. Sí, están un poquito esponjositas. La verdad que sí me ha gustado en esto. No me molesta para nada. O sea, no me molesta para nada el olor. Les digo, o sea, tienes que ponerte así de qué? Bien así profundo la respiración para que puedas percibir el olorcito, pero en realidad es muy, muy leve. Sí, lo apruebo, la verdad. Sí, sí me gustó cómo quedó la cobijita y todo, huele rico. Sí lo recomendaría en cobijas. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. O resumen, o mi opinión, he quedado sorprendida, sorprendida, porque la verdad es que no, yo veía pues que los usaban y yo decía, ay no, o sea, cómo no va a oler si el vinagre huele bien fuerte, pero mi boquita sí, porque la verdad es que en realidad no huele, o sea, únicamente les digo el que me dio un leve olorcito así muy tenue fueron las cobijitas, pero así casi nada y les digo que donde más usé el vinagre pues fue en las cobijitas y en las toallas. En las toallas no percibí absolutamente ningún olor, así que lo recomiendo, o sea, aprobado 100% y aparte de que un dólar, o sea, me costó 20 pesos o menos de 20 pesos. Entonces, pues sí, espero hayas disfrutado de este video. Si te gustó, regálame un like y suscríbete. Yo soy Ali y esto fue Home by Ali. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!